La poesía de Nicolás Guillén es, coinciden las voces entendidas en el tema, la más plena expresión de legítimas y revolucionarias aspiraciones populares. Una mirada profunda a la Cuba diversa, a las mezclas y tonos de una nación que tiene su propio color. Ya en la poesía de Guillén desde una fecha muy temprana, ya desde 1931, quizás desde antes, si uno analiza con todo rigor, hay evidencias de la preocupación que tiene Guillén por los asuntos sociales. Ya en el año 34, por ejemplo, Guillén escribe un gran poema que se llama West Indies Limited, que es realmente un poema antiimperialista, un poema en el que de alguna manera comienza a sentar las bases de un humanismo caribeño en la visión que tiene del Caribe como una unidad, y las injusticias, la necesidad de modificar los males que azotan a Cuba, pero como parte ya Cuba de ese entorno que es el Caribe. West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente, conservador y liberal, ganadero y azucarero, donde a veces corre mucho dinero, pero donde siempre se vive muy mal. América del Sur, Estados Unidos, Europa, destinos diversos se recorrió el poeta junto a otros intelectuales cubanos, participando en encuentros mundiales por la paz y contra el imperialismo. En sus escritos se tejen, cada vez con más fuerza, líneas de protesta contra la injusticia. Su poesía se va radicalizando y en el año 37 Guillén se va a España a participar junto a un grupo de intelectuales cubanos, marineros, Alejandro Carpentier, Felipita Rodríguez y Leonardo Fernández, en el segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura. O sea, ya Guillén ha tomado partido por la justicia y se va a España y permanece en España en medio de la guerra civil española. Guillén reporta lo que allí ocurre para que el mundo sepa lo que está pasando en España. Víctima del alzamiento infame de Franco, y allí Guillén ingresa al Partido Comunista, y allí ingresa al Partido Comunista en España. No sin escapar de la censura, Guillén recibe en Cuba la década de los 50 del pasado siglo, estancia que alterna con visitas a países de la otrora Unión Soviética. En 1953 se ve obligado a marchar al exilio, donde permanece hasta el triunfo de enero de 1959. Y cuando regresa, Guillén comprende que todo lo que ha anhelado, todo lo que ha deseado para la nación cubana, es, está en marcha, o sea, está en camino de realizarse. Y se incorpora con, casi frenéticamente, a escribir nuevamente en el periódico para aclarar cosas. Guillén inmediatamente se percató de que estaba en presencia de un líder extraordinario y que estaba empeñado en llevar a cabo una transformación también sin precedentes en la historia de la nación y lo apoyó de todos los modos que tuvo a su alcance. Para Guillén, la revolución abría las puertas al trabajo mancomunado de intelectuales y creadores para devolver a la cultura sus esencias más cubanas y ponerla al alcance del pueblo. En ese empeño, encabeza los esfuerzos por fundar, en agosto de 1961, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde su cargo como presidente de la UNIAC, mantuvo una participación directa en la vida cultural del país hasta su muerte en julio de 1989. Fue lecto sobre la base del extraordinario reconocimiento que en Cuba y en el mundo entero tenía ya su obra literaria. Yo creo que también Guillén era visto como una persona que tenía las cualidades para llevar a cabo ese proceso de unir. Yo creo que ese espíritu también animó a Guillén en la Unión de Escritores y Artistas, en donde desarrolló una tarea durante muchos años. Yo creo que se esforzó por actuar en ese espíritu, en el espíritu de unir a intelectuales y artistas en defensa del gran proyecto revolucionario que llevaba a cabo la nación cubana. Orden José Martí del Consejo de Estado de la República de Cuba, Premio Nacional de Literatura, honores a una poesía militante, una obra poética y periodística que trasciende tiempos, estilos y fronteras para situarse en lo más alto de la literatura cubana. Afrodescendencia, mestizaje, cultura popular, transculturación se revelan en la prolífica obra de Guillén, traducida a múltiples idiomas, antologado y reeditado. El poeta nacional de Cuba sintetizó en sí mismo el intelectual revolucionario, reflejo de su tiempo, hijo del Caribe, defensor de Cuba en todo su color. Yoruba soy... Dayana Natacha y Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quiero que hasta Cuba suba mi llanto, Yoruba, que suba el alegre llanto, Yoruba, que sale de mí.